Los periodistas que cubrieron la tregua entre pandillas en El Salvador Paolo Luers, del diario de hoy Romeo Lemus, expresentador de noticias Roberto Valencia, de El Faro Carlos Martínez, de El Faro Estos son algunos de los periodistas que cubrieron la tregua de las pandillas en El Salvador Recientemente el director de la policía advirtió procesos penales a periodistas que estuvieron en este pacto Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil, amenazó recientemente en la entrevista de Canal 10, el canal televisivo de gobierno Que podrían capturar y procesar a periodistas que estuvieron y cubrieron las negociaciones entre las pandillas y el gobierno, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes Arriaza Chicas dijo que estos periodistas van a tener que responder por esas actuaciones, en las cuales hicieron mucha apología del delito, e indujeron para que las cosas o las circunstancias agravantes que afectaban al pueblo salvadoreño, llegaran directamente al territorio Además dijo puntualmente que los encargados de la política de persecución penal, en cualquier momento los van a mostrar a nivel judicial Va a llegar ese momento de poder conocer lo que sucedió, afirmó El funcionario dijo que también harán lo mismo con exfuncionarios y políticos, que según él, colaboraron en las negociaciones y que generaron una comunicación maligna La asociación de periodistas de El Salvador reaccionó y dijo que las declaraciones del director de la PNC, constituyen una clara amenaza estatal con la intención de vulnerar tanto el derecho de libertad de expresión como de criminalizar el ejercicio periodístico La asociación consideró que si el comisionado quiso referirse a la publicación de noticias sobre el pacto de pandillas, la figura de apología del delito no cabría, y que las declaraciones del funcionario dejan entrever, que podrían hacer una interpretación forzada de esta figura La asociación sostuvo que las declaraciones de arreaza son ambiguas, pero que dado el contexto actual, lo que está claro es que se busca callar a la prensa crítica e independiente principalmente a la prensa que ha incomodado al gobierno con investigaciones de corrupción que están debidamente documentadas, afirmaron Añadieron que están en constante comunicación con organismos como la Organización de las Naciones Unidas y están brindando informes sobre lo que sucede en el país con relación a la libertad de prensa Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema No olvides seguirnos en todas las redes sociales Comparte este video y dale like ¡Gracias! ¡Gracias!